Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Amaya, del pueblo y de la actriz que lo interpreta, María Herbaz. Pero primero, como siempre, tetrointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a la primera entrega de Vecinos de Peña Fría, esta sección que llevabais pidiéndome durante muchísimo, muchísimo tiempo y que por fin está aquí, en la cual en cada entrega vamos a repasar la trayectoria de los principales personajes de la serie El Pueblo y del actor o actriz que interpreta al personaje. Si queréis que continuemos con esta sección, ya sabéis, dale muy fuerte al like al vídeo, compártelo para que llegue a más gente y además nos puedes dejar tus impresiones sobre el personaje y la actriz o actor del que hablemos en cada entrega justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Vamos primero con el repaso de la última encuesta, que es en este caso la primera de Vecinos de Peña Fría, que incluso me equivoqué, puse en el texto Vecinos de Desengaño, se me fue completamente. Porque vais a ser vosotros, como en Vecinos de Montepinar y en Vecinos de Desengaño, los que elijáis de qué personaje hablamos en cada entrega de Vecinos de Peña Fría. Concretamente los resultados de esa primera encuesta han dejado al personaje de Amaya, con el 47% de los votos, seguido de Moncho con un 26%, Ruth con un 11%, Nacho con un 9% y Juanjo con un 8% de los votos. Han sido más de 440 votos recibidos en la encuesta, así que muchísimas gracias por ese apoyo, incluso a pesar de la confusión del título que ponía Vecinos de Desengaño en lugar de Vecinos de Peña Fría, por lo que con casi un 50% de los votos vamos a hablar en este vídeo del personaje de Amaya. Por supuesto, vamos a repasar la trayectoria de la actriz María Herba, si no quieres perderte ninguna entrega de Vecinos de Peña Fría, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. El personaje de Amaya llegó a Peña Fría tras arruinarse su pareja, Juanjo. Los primeros días son bastante duros para ella, incluso planea abandonarle en las fiestas del pueblo con el primero que se le acerca, pero se acaba arrepintiendo. Cuando tiene que fingir que lo ha dejado con Juanjo para que éste se convierta en alcalde, comienza a acostumbrarse, incluso se acaba uniendo a una secta. Cuando se marcha de Peña Fría continúa con la ley detrás debido a Juanjo. Bueno, tengo que decir que el personaje de Amaya, sin duda, me alegro mucho de que haya sido el primero que haya sido elegido para Vecinos de Peña Fría, porque sin duda es uno de mis personajes favoritos de la serie. Creo que María Herbas hace un trabajo excelente con esa pieja, por decirlo así, de extra radio, en el cual se ve de repente sin nada, se ve en un pueblo, intentando también triunfar como actriz, a pesar de que tiene un talento nulo, no María Herbas, por supuesto, sino por supuesto el personaje, y además esa relación con Juanjo de amor-odio que hay, como una relación un poquito tóxica, sin duda yo creo que es un personaje muy destacado, muy memorable, un personaje que en una futura tercera temporada del pueblo, que ya sabéis que se va a hacer, aunque no van a estar todos los personajes, al menos me gustaría que hiciese algún tipo de cameo. Y no sé, ahora mismo no sé dónde podría estar Amaya, entiendo que con Juanjo, entiendo que intentando tener dinero, a pesar de todo, a pesar de lo que pueda suceder, y yo creo que es un personaje muy, muy divertido y muy memorable, sin duda. Vamos a repasar ahora la trayectoria de la actriz María Herbas, que es quien interpreta a Amaya. La actriz María Herbas debutó en el año 2007 en la serie Los Serranos. Su primera participación cinematográfica fue en cómo sobrevivir a una despedida. Ha participado en series tan exitosas como La Pecera de Eva, Paquita Salas o Ar de Madrid. Cinematográficamente hablando, la actriz también ha participado en Aquí hay Paz y Después Gloria o Carlos Rey Emperador. En el 2020 la hemos podido ver en Vergüenza, La Valla y El Pueblo. Bueno, sin duda María Herbas yo creo que es una actriz magnífica, es una actriz que no solamente es muy buena en comedia, por series como por ejemplo Vergüenza, El Pueblo o La que se avecina, sino que incluso en papeles un poquito más serios, como por ejemplo en el de La Valla, que me pareció que hizo una interpretación bestial, yo creo que verdaderamente la actriz demuestra su potencial. Actualmente creo que está en A3 Player Premium, concretamente en La Cocinaria de Castamar, o sea que sin duda yo creo que tiene una trayectoria que va a ir aumentando. Sin duda no sabría deciros en qué papel me gustaría verla, a lo mejor en un papel muy, muy, muy dramático. Yo creo que estaría bastante bien verla, aunque ha demostrado ya que es una actriz maravillosa. A mí me gusta muchísimo y me gustaría seguirla en los próximos trabajos, por supuesto, que vaya realizando. Me gustaría saber, como he dicho antes, que no sé ni hablar, como he dicho antes vuestra opinión, no solamente sobre Amaya, sino sobre María Arbaz, justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Ya tienes disponible una nueva encuesta de Vecinos de Peña Fría para que elijas cuál de esos cinco personajes que os dejamos queréis que hablemos en la próxima entrega de Vecinos de Peña Fría. Concretamente ya podéis votar por el personaje de Moncho, Ruth, Juanjo, Nacho y Pablo. Así que bueno, veremos cuál va a ser el ganador y del cual veremos en la próxima entrega. Hasta aquí esta primera entrega de Vecinos de Peña Fría. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao chicos.